Ingredientes para hacer un rico ponche navideño Porque esta haciendo mucho frio Necesitamos Canela Para endulzar un poquillo de piloncillo Necesitamos tejocotes Caña Necesitamos también Naranjas Manzanas Mandarinas Guayabas Y una poca de jamaica para darle color Al ponche Bueno vamos a empezar Bueno pues ahora vamos a Poner la canela en Un litro de agua La vamos a poner el piloncillo para endulzar Yo puse la jamaica La puse en bolsitas de Del filtro del café El café que se hace Las cafeteras de Cunques Para porque no vale quiero que pinte Porque después va a ser muy batalloso sacar todas las hojitas Entonces los ponemos Son como bolsitas de té Y lo vamos a prender a la estufa A que hierva A que se rita el piloncillo Yo mientras voy a ponerme a picar las Las frutas Y todo lo demás Bueno pues les cuento que Cambie la olla Porque se me hizo que la olla estaba muy chiquita No iba a caber todo el ponche que yo iba a usar Agarre esta otra olla Por lo pronto vamos a A picar las Las manzanas No las vamos a picar muy finitas Porque si no se nos desaparecen ahí en el ponche Si queremos el agüita Filtrarle los Ok Vamos a poner la La manzana Así no van a empujar Esta una Esta la vamos a sacar así Para sacarle Las semillas que no las queremos Porque Amargan Vamos a hacer El centro Y esta no va a Las picar 1 Ok Vamos a poner aquí La manzana Ya picar Aplicamos Grandes Grandes Ok Ahora las cañas Las vamos a partir Cuatro pedazos Cuatro Tiritas Así Un minuto Un minuto Un minuto Ok los tejocotes como están muy la casca del tejocote es muy dura y si los hecho enteros van a tardar para cocinarse porque no le penetra el agua entonces los voy a cortar para que suelten rápido los voy a cortar a la mitad para que suelten luego el sabor y no se tarden en soltar el sabor bueno pues ahorita que termine de cortar todo entonces volvemos bueno pues aquí tengo ya todo picado se me pasaban los ingredientes las ciruelas pasas y las pasitas acá no las sacaban también lleva y aquí tenemos ya mandarinas, naranjas, manzanas, caña el tejocote, la guayaba le vamos ya a estar hirviendo esto le vamos a echar primero las cosas duras para que se cosan rápido le vamos a echar los tejocotes que son los más duros le vamos a echar la caña le vamos a poner yo compre unas guayabas verdes porque son las buenas para que no se deshagan o se las voy a echar también también después le vamos a echarle vamos a echarle las las pasas y la la ciruela pasa y luego lo dejamos que hierva un ratito unos 5 minutos 7 minutos o 10 y luego le ya que hierva le echamos más agua y le echamos todo lo demás ok, vamos a esperar que hierva bueno pues ya lo dejé hervir 15 minutos que se cociera todo lo duro ahora lo voy a echarlo blandito y luego le voy a cabalarle el agua vamos a echar la manzana vamos a echar mandarina y naranja y luego le vamos a cabalar con agua le vamos a echar al menos le vamos a dar una movida y lo vamos a dejar hervir soltando el hervor unos 10 minutos después de que suelte el hervor ok listo bueno pues este ponche ya lo voy a apagar porque ya está ya está bien cocinado entonces ya espera que espera un rato más y luego ya ponemos a probarlo rico coña ok huele pero delicioso así ha de saber también bueno pues aquí tienen ya mi ponche oscurito bien rico y yo ahorita le voy a echar un chorrito de de aguardiente de caña que no es lo que tengo y sabe bien bueno también y vamos a ver ahí le cae porque no le va a caer hay mero porque no soy tan borracho ok con la con la cañita le maniamos ok bueno amigos aquí está el el ponche bien delicioso vamos a probarlo a ver como nos quedó mmm quedó pero súper especial y luego con su toquecito de aguardiente claro que le pueden yo le eché de este pero si ustedes tienen tequila whisky lo que sea pues ya esa decisión de la persona pues es nomás para echarle el piquetito de pisto sabe pero súper bueno y en especial ahorita con los calorones que está haciendo digo frío es que esta casa me acanoliza luego está mucho frío afuera y hoy siendo calorones hay dispensen es que este ponche está bien bueno y por eso me hace desvariar hijo con un trago con un trago es que ya me está haciendo efecto el alcohol les digo que yo casi no tomo alcohol salud muchachos es que no tomo alcohol 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 es que no tomo alcohol